Los 57 murales de la Capilla Mayor del Instituto Cultural Cabañas, realizados por José Clemente Orozco, se encuentran en un proceso de conservación y restauración a cargo del SECROPAM, Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, único organismo autorizado para intervenir espacios considerados Patrimonio de la Humanidad. La Secretaria de Cultura de Jalisco, Miriam Bachés, destacó. Gracias al recurso que etiquetó con este fin la Comisión de Cultura del Gobierno del Estado, concretamente el diputado Julio Nelson García, pudimos tener tanto el recurso como la SECROPAM y ya estamos empezando. Aunque uno los ve preciosos, en el momento en que te das cuenta que están llenos de polvo y probablemente de algunas otras sustancias, estamos en la ciudad. Los trabajos contemplan la eliminación de excremento de aves, limpieza de polvo, fumigación para la eliminación de microorganismos en los murales y la reintegración cromática, proceso que tendrá una duración de tres a seis meses. El restaurador de Limba, Alberto González, añadió. Los materiales que se utilizan son compatibles con la pintura, con la técnica. La técnica es el fresco. Entonces, básicamente se utilizan materiales como cal apagada, se utiliza polvo, grano de mármol, se utilizan acuarelas.